La cosa está en que vimos al gobernador Scott, ¿cómo es que se llama? Real, Real, Rick Scott, lo vimos diciendo, corre por tu vida. Vamos a ver ahora sí a los reporteros que arriesgaron su vida por mantener a nosotros cagados, más cagados todavía. Porque cuando tú ves a una persona luchando con un viento que uno siente en la casa, ay chico, gracias a Dios, está venteando fuerte, mira ya va a morir, pobrecita. No, te cagas más, te da más miedo. Ponme por favor el primer reportero inteligente de la novena. Ok, ahí está, mira eso. Ahí está luchando contra el anticristo. Ese es el anticristo. ¡No! Windy's really, 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 really strong out here right now, actually. Difficult to even keep our balance again, so, yeah. Yeah, we're okay out here. We're okay, but... Bien hecho, que cogió piso, bien hecho, por andar burlándose, bien hecho, me parece bien. A mí, el primer inútil que salió, con la chaqueta en la cara. ¿Por qué en un 20 horas tú te vas a querer poner una chaqueta? Deja eso así. Te pones la chaqueta cuando vas para el baño y sales con tu chaqueta puesta delante de la cámara. Con una vaina tapada en la cara. O sea, el tipo salió delante de la cámara. Vamos a hacer al tipo. Vamos a reportar. Coño, no me hagas esto. Ponte eso después. Y después con el peo de la chaqueta. O sea, no, eso lo hace antes o después de la grabación. No vas a sacar eso al aire y te va a parecer un inútil y te va a problemas motores. No me hagas esto. No, no, es que pasaron mil vainas con estos videos. Yo tengo aquí una selección. Esta es la primera. Ah, una señora morena, gringa, que tiene un problema con el peso, ella corporal, tiene un peo consigo misma. Porque lo que hacía era nombrarlo todo el tiempo. Ustedes saben que soy una mujer pesada. Yo la oí tres o cuatro veces diciendo lo mismo en una televisión americana. Yo decía, ¿hasta cuándo esta mujer va a decir que está gorda? Déjalo así. O sea, aquí la gente es gorda, no le pasa nada. Aquí la gente no le hay parabola. Ahí en nuestro país una gente está gorda en televisión. ¡Qué gorda! ¡Qué fea! ¡Acabada! ¡Destruida! Aquí la gente está gorda, 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 gorda. Que se nos va, que se cae la grasa, que se desborda. Y uno la ve en Walmart y la gente la respeta. ¡Oh, excuse me! Y usted que rodearlo así, excuse me. Y uno lo rodea. Aquí nadie te va a decir gordo porque eso es una falta de respeto, porque le hiere su corazón, porque puede morir de un infarto en ese mismo momento por todo ese griseido que tiene acumulado en su cuerpo y en sus venas. O sea, aquí la gente no tiene peo con la vaina y la gordura. En el país de uno, ser gordo es ser un delito. O sea, es como ser chavista, no es permitido. Sí, o sea, ser gordo es lo peor que te puede pasar en el país de uno. Y sales en televisión gordo, las mujeres en paridas que van a televisión y las graban y las en una entrevista de vaina y están gordas, bueno, ¡mátate! ¡Pedazo de gorda! Nosotros somos una vaina de juicio con la gordura recha. Nosotros, por eso que en nuestro país tanta vaina, lipo y cosa y manguera para acá y manguera para allá y teta. Sí, sí, tú ves que paren y a los tres semanas hay que hola y la tipa seca. Y yo, no, ¿qué hiciste? No comí más. El niño pegado a la teta que me vaya chupando toda la grasa. Y el colágeno y los huesos y todo. Pero yo no comí más, yo no comí más desde que parí, yo no comí más. Porque después mis amigas no me hablan más nunca y me borran de Facebook. Sí, porque en nuestro país... Pero aquí ser gordo no hay peo. Aquí la gente... Es más, aquí los gordos se casan, ¡qué suerte! En Venezuela tú eres gorda, una mujer gorda, y no te vas a casar en tu vida. O sea, vas a tener que regalar la totona. Es decir, se regala esta parte de mi cuerpo. Es un peo casarse porque la gente no, que está gorda. Y además la gente es muy metiche. Tú te vas a empatar con esa gorda. Los amigos. Y el tipo, qué bueno, pero a mí me gusta. Pero está gorda. ¿Cómo haces tú? Y porque la gente es muy así. ¿Cómo tú tiras con esa tipa, chamo? ¿Qué haces? ¿Rebota o se pegan? ¿Cómo es eso? Sí, no, la gente es muy así. La gente es muy así. No me vengan con huevonada. La gente es muy así. Si usted tiene 20 años viviendo aquí, recuérdese cómo somos nosotros. Porque uno tiene mucho tiempo que no va a Venezuela. Pero uno medio pisa ese aeropuerto internacional de Maiketía. Y la señora que te sella el pasaporte. ¡Ay, niño, estás gorda! Y uno, pero si yo no te conozco, zorra. ¿No te conozco? No, no, te lo digo nada más. ¿Estás bien y te? Estás comiendo una vaina, ¿no? Nosotros somos muy metiches. Somos muy metiches. Uno se mete en todo, en toda vaina. Entonces la gente no respeta. Pero esta mujer me extrañó que dijo varias veces lo mismo. Que ella era una mujer pesada y que el viento la estaba moviendo. ¿Tú te imaginas que una locutora, una reportera, diga en el país de uno, en televisión, ¿ustedes saben que yo soy una mujer pesada? Para que a mí me mueva el viento es que está venteando arrechamente. Imagínate tú el chalequeo para siempre. Los memes que saldrían de ahí serían bellísimos. Una gente pesada, el viento, y el tipo como un porfeazo. Una inincregible. Todo lo que nosotros podemos, porque nosotros tenemos una imaginación increíble. Bueno, ella lo dijo, y lo dijo, y lo dijo. Vamos a ver el pedacito de este momento que lo dijo. Y el reportero tratando de salvarla. El ancla desde el estudio. Vamos a verlo. El tipo quiso salvarla. ¿Sí, no? Y nosotros somos muy, o sea, nosotros nos juzgamos mucho. Los gringos un carajo, no se juzgan ni que están viejos, ni gordos, ni un carajo. Los gringos engordan, se abandonan, se crecen, se casan, hacen fiestas, salen, hacen parrilla, salen con chore. Y aquellas piernas, blancas y gordas. Y uno en la parrilla. Porque ahí salió con chore. Bueno, porque ella es así. Y con chola, porque no se tapa. O sea, a mí me recuerda, esta jeva que canta, la esta, ¿cómo se llama? La que acabo de nombrar. Soledad Bravo. ¿Adel? Soledad Bravo. Me acuerda a una gente siempre triste, pero ella no estaba triste, ella estaba gorda, ya no pasa nada. Adel es otra. Que cuando, claro, cuando ella estaba gorda, 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 se vestía, como dice, porque es británica. Le da como más vergüenza. A mí me da pena que Adel se haya retirado de cantar. La verdad, me gustaba mucho Adel. Yo la fui a ver en concierto aquí, pero se retiró de cantar porque ahora está flaca, tiene marido y tiene hijo. Yo uno, mi deseo para ti en el 2018, Adel, es que el marido te deje y te quita el niño. Y te ponga otra vez gorda y empieza a cantar con ese despecho tuyo característico. Porque se casó, le va bien, tuvo su muchachito y ahora dice que para qué necesita cantar, está llena de plata y ahora está contenta, no vive triste. Está con el marido, recibe su ñema todos los días, está relajada, su hijo la quiere muchísimo. Ojalá el marido se vuelva loco, se empate con una mujer flaca y la deja y se lleva el niño porque ella no lo puede cuidar al niño porque está muy triste. Y empieza a morir a cantar otra vez como Rocío Durca el bueno. Entre los otros videos que tengo, tengo por supuesto el video siempre equivocado. Un señor que estaba dando el reporte del tiempo y la televisora no hizo más nada inteligente que agarrar un video de otra televisora. Lo copiaron y había otro hombre allí en el video. Vamos a verlo para que entiendan, vamos a ponmelo por favor. Ahí está. Échalo a andar. Eso no se puede hacer. Eso es plagio. Cuando vengas a Salsa Fiesta no tienes que hablar con este acento neutro impuesto ni tampoco poner la cara de villano para que te sirvan pronto tu orden. En Salsa Fiesta contamos con productos naturales seleccionados diariamente para garantizar su frescura y sabor de hecho en casa. Nuestra propuesta es más que la típica comida mexicana. Encontrarás variedad de sabores, platos saludables y opciones para los pequeños de la casa. Disfruta del Happy Hour de lunes a viernes de 3 a 7 de la noche. Si lo acabo de pedir, ¡qué rápido!